Música ¿Y bicheros? Sí, pero estaba mal cirugía. Pero vayan a hacer una metálica. Vayan. Queriendo ir a las navidades. Sí, porque querían ir a... Este mongachito ya va hasta para el carnaval. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuál es el esquina? ¿Esto? Y otro muchacho se va a ir directo desde el par carnaval. Las primas y todo. Miren, ve. Julio Alberto. Pero este muchacho. Ahí voy, ahí voy. Él también. Los guapos no se le quitan que viene trabajando. Más guapos, bebé. Miren. 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 Hasta más guapo dije que se siente. ¿Queda así Nelson? Vamos a ver. Aquí está llorando esta... La llorando. La llorando. La llorando. La llorando. La llorando. Se le pese una chequeada así primero. Para que se le penetre. Allá al fondo. La baja. No. Una vez la llorando está colocado aquí. Tengo unos pedazos así. Le tiene que hacer una hoja. Y que vean. Que pase al fondo. No. Pero. Porque esta mesa. Esta mesa es más y medio. Muy difícil para un finichero. Pero. Esta de las finicheras es de familia. ¿Sí? Después que vean las finicheras se vuelven cantantes. Sentis. Esos arqueros ya verán. La fu, la fu bien. Esas es una DUA. Estén muchos sanas. Yo. Lo siento no sé si crees que controló. Ay yo pensé que necesitaban algo. Dije que más guapo se siente cuando anda afilechando. . Si. No le da vueltas a bailar, por ejemplo, yo le dije a tu papá que la herencia es de herencia, después viene a cantar como Don Chepe. Sí, ya no podemos ver cantar, ya no es de inglés, es de familia, yo no sé si ustedes por qué no quieren cantar, y Don Chepe, ahí vamos a ir a ver una canción. ¿Con Don Chepe? Sí. Perfecto. ¿Qué es Nelson? ¿Despí lo que vas a decir? No, nada, yo voy a leer una canción un poquito de chévere, pero la voy a pensar, primero, ya le dije que me olvide el nombre, ya sé cómo es, pero la que me olvide el nombre, es que es la canción, pero lo voy a decir. Fácil. Fácil, y es que es así, ahí no le voy a leer así, pero la verdad es que cuando se trata de la masa, es que queda de este lado, yo tengo que girar de aquí, y pasar hasta acá. Ah, pues sí. Y ella dice que es plante. Es plante, pero este también lo hace igual, ¿no se debe de girar a la paila? Sí. Fácil. Ah, pues sí. No, 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 no. Ah, pues sí. Ya con esto lo despedimos, ya cuando estemos en el carnaval, pasando las navidades allá en los llanitos, entonces, ahí le vamos a grabar otro video. Y ahorita dando los últimos toques y nada. Allá dobra atacarme, hace ya. Ya, fin, 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 fin. ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo? ¿Por qué estás viendo, Pito? Ya. Fin, 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 fin. Música Se murió don John 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 Se murió don John